Hola Socráticos ¿Qué sucede? ¿Cómo están? Espero que estén bien hoy día Les traigo otro video de grabación, estoy grabando guitarras Hoy día es 30 de enero ya del 2021 ¿Cómo ha pasado el tiempo, ah? Estoy en el segundo tema recién grabando guitarras En este tema voy a empezar recién hoy día a grabar algunas guitarras Espero grabarla completa y dejar el solo Porque el solo no lo he terminado de escribir todavía ¿Qué les puedo mostrar de lo que tengo acá armado? Les voy a mostrar un poco Los micrófonos que estoy usando son los mismos micrófonos de siempre Ahora cambié el setup, obviamente Y ya escogí una de las distorsiones Y hoy día voy a usar este amplificador Que es un Fender Blues Junior 4 A tubos 15 watts Voy a usar estos micrófonos Que es el clásico SM57 Que lo tengo como en la orilla del cono Y el Beta 57A Que está digamos más central al cono Tengo también mi ayuda memoria Que me ayuda a algunas notas Y tengo que grabar este tema por varias partes Así que tengo aquí unos pedales experimentales También que voy a hacer experimentos, pruebas Porque este tema tiene harta parte Tiene una parte bien psicodélica, bien atmosférica Entonces tengo que ver cuál de estos me sirve Voy a experimentar en realidad con el sonido Esa sección no tiene distorsión Así es que... Tengo que colorearlo un poco con esos pedales Y a ver si le pongo otro más No creo ¿Qué más? Tenemos acá el NT1A Rode Que ese va a grabar digamos el sonido de la sala Y eso es todo lo que podría mostrarles Acá está la grabadora Los micrófonos van conectados ahí Y todo se graba ahí Mi guitarra voy a usar esta Fender Stratocaster Highway 1 Or Ride the World Y eso sería todo No ¿Qué más me ha gustado? No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!